¿Cree usted que soy sexy? Todas las mujeres lo son cuando pasan por mis manos. ¿En el buen sentido de la palabra? En todos los sentidos de la palabra. Es que yo había escuchado que... A palabras necesarios oídos sordos. Nunca te fíes de las apariencias. Como dice el dicho, cae más pronto un hablador que un cojo. Enséñeme su cuerpo. No tan deprisa. Nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero no por mucho madruga. Se amanece más temprano. Recuerde que soy un modisto. Y un modisto es como un confesor. Y este es su confesionario. De acuerdo. Pero yo no le pedí que se desnude. Pídamelo y verá cuánto me tardo. Tengo récord de pista.